hey hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal para mvp vea la sorpresa que les traigo el día de hoy es que vamos a hablar de esta nueva victory one st 100 una nueva moto de la marca victory que fue presentada aproximadamente el viernes pero ya le podemos hacer pues como el review las primeras impresiones de esta moto y es que llegó en una cilindra de 99 centímetros cúbicos lo que tanto pedíamos pues para la boxer que la incrementaron a 102 centímetros cúbicos y ya estábamos pagando pues un por un cilindra de más alto el seguro más alto entonces vamos primero a ver unas imágenes bien bonitas de esta motocicleta para que se enamoren y comenzamos y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que les hice, te invito también para que te suscribas en el botoncito rojo, active la campanita para que estés enterado de todos nuestros videos, dale like a este video si te gustó y si te va a gustar porque todavía te va a presentar las especificaciones técnicas de esta motocicleta. Y bueno, lo que tanto le pedía a las personas a vallas era una boxer completa, una moto con encendido eléctrico, una moto de 99 centímetros cúbicos, una motocicleta con freno de disco. Bueno, ahora esta Victory One ST vino con todo esto, vino muy mejorado y es que sus especificaciones técnicas hablan de un motor 4 tiempos, monocilíndrico, Euro 3 con una cilindra de 99 centímetros cúbicos. O sea que usted va a pagar un cilindra muy bajo, o sea el SOAT va a pagar 370 mil aproximadamente porque de las 102 de la Boxer que están pagando en el día de hoy, ya están pagando aproximadamente 770, 780 mil pesos. O sea que es algo significante y esta motocicleta es para trabajo duro, cuenta con una potencia de 7,37 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. También cuenta con un torque máximo de 7,5 newton metro a 6 mil revoluciones por minuto. Ojo, viene con encendido a pedal, lo vemos acá, y también cuenta con encendido eléctrico. Ya lo que todo el mundo estábamos como esperando de este tipo de motocicletas, cuenta con 4 velocidades, todas para meterlas para abajo y para sacarlas hacia arriba. Listo, vamos a ver ya entonces en el tablero algo como esta motocicleta. El tablero de instrumentos pues acá ya contamos con su velocímetro, el contador de kilometrajes, ya la agujita normal. En este ladito ya mostramos el indicador de combustibles y el indicador de marchas o de cambios pues como así neutra. Acá miramos primera, segunda, tercera y cuarta, lo que es el tema de direccionales, luces altas. Vamos a prenderla acá que estas motocicletas ya vienen ya pues como ya programadas pues para esto, ya vienen con su batería incluida. Acá vemos su tacómetro que brilla, acá vemos también, ya vemos que es la neutra, el indicador de combustible. Vamos a ver cómo suena esta motocicleta, vamos a prenderla en un momentico. Saben que la prendí con encendido eléctrico. Listo, es algo rápido. Sé que es un motor muy robusto, muy bueno, yo ya la probé, fue algo muy muy rápido. Podemos ver ya aquí el tema de sus llaves, pues con el loguito de lo que es de Vittori. Listo, su tacómetro muy bonito, muy sencillo. Acá podemos ver lo que es luces intermitentes, luces altas, luces bajas. Contamos acá con sus direccionales que las vamos a prender para ensayarlas. Vamos a prenderlas acá, las direccionales. Vamos a ver cómo se ven. Excelente. Siende muy muy bien. También contamos con su pito. Listo. Contamos con cortacorrientes acá y con su encendido eléctrico que ya lo vimos cómo funciona. Bueno, a este tanque le caben aproximadamente 12 litros de combustible. Unos aproximados 3,7 galones. Y ojo, y ojo a lo que dan las cifras de Auteco Mobility. Es que esta motocicleta con tanque lleno puede andar aproximadamente mil kilómetros. O sea que vamos a andar 110 kilómetros con un solo galón. Listo. Aproximadamente mil kilómetros. Por la llenada del tanque de esta moto, creo que es muy muy buena. Y era lo que todo el mundo pedía. Un diseño muy bonito. Es parecido con el de la Platino. No sé, para mí, para mi concepto. Pero es muy bonito, muy llamativo. Acá podemos ver sus colores. Tenemos una calcomanía. El logo de Victory. Acá cortamos lo que es el tema de luces halógenas. Igual que un bombillito acá para luces altas. Contamos con sus direccionales también en halógeno. Su cadena es muy bonito. La suspensión delantera es telescopica hidráulica. Ahora podemos miremos sus guardabarros. Freno de disco en la parte de adelante. Listo. Freno de disco. Este disco delantero es de 240 milímetros. Contamos con aspa. Bueno, lo que no les había dicho. Y es que vienen dos modelos. Este es la Silver. La Silver viene en aspas. Y la normal, la 100, viene con radios. Entonces, esta es 100 mil pesos más. Un poquito más carita que la normal. Pero me parece que es muy buena. Acá podemos ver su pito ya muy bien guardadito. Listo. Tenemos su exhausto en color negro. Su freno. Palanca de frenos. Ya sabemos que es a carburador esta motocicleta. Lo podemos ver acá. La suspensión trasera es de doble amortiguador. Ya lo vemos de acá. Lo que es 100. Calcomanía 100. Ah, bueno, vamos a ver. La calcomanía de esta Silver. Víctor Iwan ST. Lo nuevo de Víctor. De Víctor I. Listo. Acá ya tenemos su parrillita de lujo. Ya en la parte de atrás del stock. Contamos con luz halógena también. Luz amarilla. Acá contamos direcciones direccionales también con luz halógena. Listo. Guardabarros. Ahí tenemos para poner la plaquita. La cadena. Guardacadena. Listo. Acá también tenemos lo que es el tema de la pata y el gato. Ya saben. Tenemos cuatro velocidades. Una, dos, tres, cuatro. Y para quitarlo también. Listo. Entonces vemos la motocicleta ya. Completa. Para que se enamoren de ella. Y les cuento que la Víctor Iwan ST100, la normal, viene en cuatro colores. Que son la negra roja, la negra verde, la negra azul y la negra gris. Y ya en esta que es la Silver, vienen dos tonos. Que serían la negra gris y la gris grafito. Que es esta la que estamos viendo en imágenes. Listo. Y lo que todo el mundo está esperando pues y lo que todos queríamos saber era cuál es el precio de esta motocicleta. De esta, que es la Silver, viene en un precio de 4 millones 109 mil pesos. Porque la de Aspas, la de Rines de Aspas, viene en cuatro millones 109 mil. Para que sepan, sin papeles ni gastos de matrícula. O sea que es una motocicleta muy completa. Y la normal, la que es de Radios Normal, no de Aspas, viene en un precio de 3 millones 999 mil pesos. Entonces gente, espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar también un videito conduciendo esta motocicleta. Fue algo muy breve, fue algo muy rápido. Pero espero que también les guste este videito. Fue muy completo, fue para todos ustedes. Entonces gente, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Y si fue así, ya sabes, dale manito arriba, activa la campanita. Sigue me apoyando pues en este canal, seguimos creciendo. Ya vamos a llegar a los 30 mil con el favor de Dios. Somos en 28 mil personas. Y gente, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!